¡Buenos días! Hoy tenemos un vídeo muy interesante para los que practicáis como yo, triatlón o incluso los nadadores. Incluso a la gente que a lo mejor corréis, de vez en cuando os gusta nadar, pues eso también seríais el tipo de persona que necesitaréis esto. Estamos hablando de la banda Garmin HRM Tri. Aquí quiero especificar que de esta hay de natación y de correr y esta es la de triatlón. ¿Veis? Tiene los tres símbolos de la natación. Lo hemos pesado en nuestra báscula y nos da que son 42 gramos. El precio está entre 90 y 130 euros, dependiendo de las ofertas que consigáis. ¿A qué está orientado? Sobre todo la gente que hace triatlón. ¿Por qué? Porque la gran diferencia que tiene esta banda con otras de Garmin o de otras marcas es que nos mide la frecuencia cardíaca nadando. Ahora entraré en especificaciones. Importante que yo noto de cambios de esta, por ejemplo, la clásica que teníamos los de Garmin para ir en bici y nadar, o sea, para ir en bici y correr. La típica que teníamos antes, que valía 40, 50 eurito, que ya era cara. Pero ojo, estamos hablando de que es el doble, el doble con oferta, así que es bastante cara. Notamos que es más ligera, como he dicho, 42 gramos, y es bastante pequeñita. ¿Por qué? Porque se dobla y es muy, muy pequeñita. Otras cosas que nos encontramos. Pasa de 60 centímetros, que sería una talla ML, a, pasaríamos a una talla con esto más, de 60 centímetros a 142 centímetros. A una talla XL, XXL. Así que esto prolongaría lo que sería ya la circunferencia de esta banda. Así que, bueno, lo han hecho pensado a gente, pues que igual estira el leta, no está muy en forma a nivel de grasa. Y bueno, tiene bastante panza y, bueno, y ojo, ellos también tienen derecho a poder llevar una banda. Entonces, han pensado en ellos, yo creo que es algo bueno para ellos, así que es un toque, pues que a lo mejor hay mucha gente que os hace falta. Y mira, oye, han pensado en vosotros. Más cosas. 10 meses de batería, nos dice la marca, que usándolo una hora al día, practicando triatlón, quiere decir, si una hora al día quiere decir que a lo mejor ellos piensan que tú vas a entrenar 5 días o 6 a la semana, y a lo mejor vas a practicar, pues, esas 7-8 horas a la semana, ¿no? Entonces, pues, ellos piensan más o menos que utilizándolo así, pues, duraría aproximadamente 10 meses, que sería una temporada. Entonces, casi un año de temporada. Podríamos decir que dura una temporada sin cambiarle la pila. Otra cosa que hay que decir de la pila. La pila, antiguamente, estamos acostumbrados a hacer clic, clic, se quitaba, y en ese mismo tenía dos tornillitos, lo quitabas y tenía una pila. No, ojo, esto lo han cambiado, ¿eh? No la vayáis a liar y vayáis a romperlo. Pero, estiráis un poquito de la gomita, mirad, así, ahora, ¿veis? Se estira la gomita y la tenemos aquí. Lo que es la plaquita donde va la batería no se quita. O sea, primero hay que quitar los cuatro tornillitos que tenemos aquí, ¿eh? Que son 0-0, se quita y está ya la típica pila que tenemos de botón. La cambiamos y la volvemos a cerrar. Nada de quitar, ¿eh? Por favor, que esto ya he visto comentarios y me ha dicho ya gente y me ha dicho que la ha roto. Así que, por favor, cuidadito con estos detalles que son tonterías, pero la podemos liar. ¿Cuánta resistencia tiene esto al agua? 5 atmósferas. Vaya, sobrado para nadar. Ya lo puedo comentar. Otras puntualizaciones que quería hacer. Como he dicho, frecuencia cardíaca nadando. Una cosa que he puntualizado muchísimo, que además tiene su lógica, pero bueno. Esto, o sea, cuando tú vas corriendo, te miras frecuencia cardíaca al instante. Vamos viendo y te va, vamos, clavado. Ahora tenemos la costumbre todos de correr con las pulsaciones en el reloj puestas y no son exactas. Sobre todo si haces cambios de ritmo, farleks, series, no son exactas. En cambio, con esto sí que son exactas. Estoy corriendo en bici y no hay problema. Nadando no son instantáneas. ¿Qué quiere decir? Tú vas haciendo el entreno y no te va a poner nada. Ahora, cuando finalices el entreno, te va a enviar las pulsaciones que has tenido de máxima, de mínima, en las series. Entonces, ahí sí que vas a tener una relación en la aplicación de todo el entreno en pulsaciones de alto, de bajo y de series. O sea, eso es importante, porque hay gente que luego me dice, no, es que nadando no me marca la pulsación. A ver, también hay que decir que tú vas nadando y no vas viendo pulsaciones. Corriendo sí, en bici también, pero nadando no, porque nadando vas metiendo la mano y no puedes estar mirando las pulsaciones. O sea, ya, cuando queremos mirar el ritmo, miras un momento y ya notas que pierdes agua, o sea, no. Otra cosa que tiene esta banda que la otra no tenía. Corriendo te coges seis métricas. ¿Qué quiere decir? Te coge la métrica de la cadencia, la métrica de la zancada, la longitud de la zancada, la métrica de la oscilación vertical, del rango vertical, del equilibrio y del contacto con el suelo. Así que nos mide un poco la técnica, ¿eh? ¿Cómo zanqueamos? Como un poquito como la abrazada nadando, pues un poquito eso a la hora de correr. Así que nos complementa un poquito. Otra cosa que tengo que decir, probándola, nadando, si hacemos series y hacemos virajes, o sea, lo que es dar la vuelta cuando llegas al final de la piscina, pisar los pies y irte a hacer otra vez la piscina, se puede resbalar un poco. O sea, yo me la aprieto y puede haber momentos que vas haciendo series que vas respirando mucho y entonces a la hora que bajas se puede llegar a patinar un poco. Me ha llegado a pasar. De hecho, la marca dice que lo suyo es hacer, o sea, cuando haces series muy cañeras, usar tritraje. O sea, piscina, tritraje y probamos el pulsómetro bien para que no nos falle la fuente cardíaca. O sea, esto es más o menos todo lo que os quería comentar. Nuevo pulsómetro Garmin HM3. Hay buenas críticas malas. A mí personalmente me gusta. No hay que fijarse en que solo es para natación. O sea, estamos pensando que es un pulsómetro dedicado para gente que nos gusta las, sobre todo, las dos modalidades. O sea, correr, bici y evidentemente nadar. Así que, es un buen pulsómetro, es caro, pero bueno, pesa poco, nos va bien y está pensado para competir. Así que chicos, aquí os dejo la última vez. Un abrazo y si vosotros lo tenéis, ponedlo abajo en comentarios. Si os gusta el pulsómetro, no os gusta. Hay mucha gente que dice que no, que los nadadores no usan pulsaciones. A ver, evidentemente, si le preguntas a un nadador clásico de toda la vida, no lleva ni reloj. No lleva ni reloj, va con el crono y va haciendo pim, pim. Y va mirando el relojito de piscina de flechita de colores. Porque es así. Ahora, evidentemente, cuanto más profesional quieras ser y cuanto más datos tengas, como por ejemplo la frecuencia cardíaca que has llevado en las series, pues evidentemente puedes decir, ah, pues puedo apretar un poco más, me he pasado el ritmo en las primeras. Entonces, ya sabéis que los ritmos están muy bien, pero la frecuencia cardíaca es más exacta. Así también sabes si estamos cansados, menos cansados. Bueno, el típico tostón de entrenador. Así que nada, decidme en los comentarios que os parece. Un abrazo y seguimos. ¡Hasta luego!